Atención, atención en casa, eso, aplausos, es viernes y tenemos... ¡El Santa! Muy bien, y nuestra invitada esta noche, va a debutar, ¿no? Primera vez que vienes, Nat Carrión, pero me dice, solo dime Nat. Nat, adelante por favor, bienvenida. Eso, esto faltaba, esto faltaba. Adelante, el escenario es todo tuyo. Dale, gracias. Bueno, yo soy Nat, como han escuchado, y tengo 31 años, y todo me da vergüenza, ya a mí todo me da vergüenza. De hecho, ahora mismo yo estoy muriendo de vergüenza de estar aquí. Pero está bien, está bien porque eso significa que finalmente puedo sentir lo que siente mi madre cada vez que me ve. No, mentira, mi mamá, mi mamá es una mujer llena de amor, y prueba de eso es como nos tiene agendados en el WhatsApp. Ya, a mi hermano mayor lo tiene como hijito Henry, le puso un sombrerito de mago y un corazoncito. Sí, porque mi hermano es mago. A mi hermana mayor le puso hijita Moni, le puso una enfermerita y un corazoncito también. Oh, es enfermera. Es enfermera, exacto. A mi hermana menor le puso hijita Mela, le puso una mujercita en traje y un corazoncito también, porque mi hermana es banquera. A mí me tiene agendada como Natalie Carrión. ¿En serio? Sí, son emojis. Pero eso no es porque mi mamá no me quiera, no. Eso es porque WhatsApp no ha inventado los emojis de gente multitalentosa y guapa. ¡Eso! ¡Muy bien! Y todo le da vergüenza. A tu estima, a tu estima. Ya, bueno, prueba de que mi mamá es tan amorosa es que mi mamá es fanática de Dios. Ya onda, mi mamá ama a Dios. Sí, sí, sí. O sea, mi mamá sabe casi todo de Dios. De hecho, mi mamá cuando va a misa se sabe todos los hits, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando, o sea, mi mamá es tan fanática de Dios que cuando yo era niña no me leía cuentos. Me leía el apocalipsis. Está mejor. Sí. O sea, mi mamá es súper fanática de Dios, pero hay una cosa que no sabe de Dios. Y es porque Jesús caminaba sobre el agua. Y yo pensaba mucho en esto y yo decía, quizás Jesús caminaba súper rápido y se impulsaba, ¿no? Como las lagartijas. O quizás al ser un ser divino, su densidad corporal era menor a la del agua, ¿no? Entonces flotaba. O quizás no existe. Opción tres. Mentira, no le digan a mi mamá que he dicho eso, por favor. Porque mi mamá de verdad es bien fanática de Dios. Otros que son fanáticos de Dios son los hombres heterosexuales, ¿ya? Porque se han dado cuenta que los hombres terminan las relaciones como la Biblia termina la vida de Jesús. Sí, de verdad. ¿Cómo es eso? Te hacen una cena, te niegan todo tres veces, te traicionan, te clavan, luego te terminan. ¡Epa! ¡Fabio! Y siempre vuelven a los tres días. ¡Fabio! Sí, los hombres son difíciles de entender, pero los hombres son difíciles de entender. Yo tengo 31 años y recién el año pasado he aprendido a hablar con los fifas. Los fifas, para quienes no saben, son los hombres, ese estereotipo de hombre macho que ama el fútbol y odia a las mujeres, ¿no? Entonces, yo ahora cuando un fifa se me queda viendo en la calle, yo ya no tengo miedo, ¿no? Porque ya hablo su idioma. Entonces, cuando se me quedan viendo así como... No, yo lo miro a los ojos y le digo, ¡qué mirá, Bobo! ¡Andá pa' allá, Bobo! ¡Golazo, golazo, golazo! Bien ahí, muy bien. Yo no soy fifa. ¡Andá pa' allá, Bobo! Dios te bendiga. ¡Andá, Bobo! Bienvenida, Tomás. Gracias, gracias. Después de mucho tiempo. Después de muchas cosas. Hoy no te quitaré tiempo de una vez, Maussan. ¡Abelanchi! ¡Sí, maussan! ¡Listo! ¡Vola, vola, hermano! No estoy escuchando a Jessica, por si acaso, así que no me voy a escuchar. ¡Vamos, vamos, vamos, que tengo que meter el tinky! ¡Vamos, vamos, que tengo que meter el tinky! Ya. Bueno. ¡Un minuto! Muy bien. Quiero comentarles que yo ya estoy estresado por el gran poder. Pues ya. Hay gente que disfruta esto. Yo no. Nunca fui por voluntad propia a presenciar esa entrada. O sea, no es una cuestión que desperté un sábado. ¡Oh, buenos días, mundo! ¡Qué lindo sábado! Iré a ver el gran poder. No. Nunca me picó ese bicho. Salvo que tuviera que cruzar la ciudad. Ahí sí te enfrentas al bicho, al monstruo, sí o sí. ¿No? Pero hay cosas que no son tan malas del gran poder. Hay cosas divertidas. Por ejemplo, ves a los chicos que llegan y se van transformando lentamente en zombies. Compran latas. Porque hay una voz interna que les dice, quiero beber. Y una voz externa que les dice, compren chelas, carajo, compren chelas. ¡Chelas, carajo, chelas, chelas! No sean hambres, compren. ¿No? ¡Chelas, carajo, chelas, chelas! Exacto. Esa. Esa. Y bueno, van embriagándose. Y hay otras cosas que pasan en las graderías, ¿no? Por ejemplo, la gente que se divierte va mandando besos. Nunca falta también el que llega tarde. El que llega tarde y anda buscando su... Ahora sí, empieza de cero, ¿no? No, no te gusta. No, no tiene mentira. No, es broma, es broma. Gracias, Chelo. El que llega tarde. Ya. O sea, no te gusta el gran poder. No, el que llega tarde y tiene que buscar a su fraternidad, ¿no? A ver, digamos el pugliai que llega tarde y sus espuelas... O el toba, ¿no? Y sus pezuñitas. Es un chiste. ¿Por qué? Porque noche antes se han chupado. Si yo digo gran poder, ¿con qué lo asocian aparte del colorido y la cultura de nuestras danzas? Alcohol. Alcohol, ¿no ve? Obvio. Yo no sé si las latas las compran, se las beben o se dan con eso en la cabeza. Pero, bueno, hay otros, como por ejemplo acá, Santos, ¿no? Los camarógrafos, ¿no? Que transmiten la entrada. Y se ponen así. O sea, se entregan a la estampida. Esos no han escarmentado con la muerte de Mufasa, ¿no? Una estampida te puede quitar la vida. Ese es el ángulo calzón. Sí. Además. Hay el contrapicado, plano medio y el plano calzón. Claro. Pero la gente chupa demasiado en el gran poder. Y hasta inventan canciones. A ver, que suene una morenadita. Chelo, ¿estás vivo? ¿Qué es lo que está vivo? Ahí no. Yo inventé una morenada que dice, vamos a chupar, es la tradición. Vamos a chupar, es la tradición. Yo quiero chupar hasta morir. Oye, suena bien. Es pegajosa, ¿no? Sí. Muchas letras suena básicamente con eso, ¿no? Pueblos, decepción, chela y gastar plata, tener mucha plata para gastar. A ver, otro detalle. Ah, la danza más complicada, la que requiere mayor preparación. ¿Chacadera? No. ¿Chacadera? No. Los incas. Ah, los incas. Tienes que matarte un año en el gimnasio para hacer esto. Música de incas, por favor. Música de incas, por favor. Ahí el santo es un plan, los sábados populares. ¡No! Eso ya salía tropicalísimo. Hablando de ese canal... No, está bien, está bien. Algo que me llama la atención es que en cierto canal, amigo, vecino de Bolivisión para Bajito... Ya, donde no se baila, no se goce, no se... No, no se modela, no se cocina... Bueno, en ese canal transmiten la entrada y la traducen al inglés, al japonés y al alemán. Como si los gringos estuvieran viendo RTP el sábado, ¿no? Los gringos están en las graderías, bailando así. A ver, ¿cómo bailan? Una morenadita, por favor. Así bailan los gringos, más o menos. Todo arriba. ¡Oh, mucho bonito tu danza! Bueno, ya para ir cerrando... El gran poder, en resumen, es como la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque en algún nivel te va a afectar, aunque no participes activamente. Eso es todo, gracias. ¡Sí, bien! Bien, bien. Bien, compito. Oye, Maussan, creo que hasta te ha sobrado tiempo esta vez. Esta vez me sobró tiempo. ¿Tienes que te da un bailecito? ¡Lazate un chiste! Ya, una amiga, no voy a decir el nombre, me contó que en el gran poder... Bueno, cada que hay transmisiones de entradas... ¿Te ha contado o es tu experiencia? Me contó, no voy a decir el nombre... ...que siempre ve por televisión las entradas. ¿Ya? Y aún así, se aburre. O sea, si en la comodidad de tu hogar te aburre eso, imagínate pues estar ahí, ¿no? ¡Horrible! Y al día siguiente puedes grabar el final de The Walking Dead. Porque ves sangre, huesos y zombies por todo lado. ¿No? Además de otros... ¿Ves la sangre de un gil que se ha sacado... ...mugre? Se ha sacado la mugre ahí. O han peleado dos borrachos. ¿Ves los huesos del chicharrón o las patitas que botan desde las graderías? El lindo espectáculo, por cierto. Y los zombies que los ves ahí. Bueno, eso es todo. ¡Bien! 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 ¡Gracias, Maussan! ¡Gracias, Maussan! ¡Gracias! La gente quiere saber qué es esto que tienes colgando acá. Si es tu muestra de... ...para el seguro, ¿no? No, es almizcle egipcio. ¿Es qué? Almizcle egipcio. Almizcle. Y puedes vender también tus redes sociales, por favor. ¿Dónde te pueden...? Ven, Nat, por favor, vamos a... Bueno, vamos a vender redes sociales. ¡Redes sociales, por favor! Yo estoy como Maussan777 en TikTok y en Instagram, en Facebook, Mauricio Sánchez, Maussan, mi página. Y Nat, ¿qué es el micrófono? Yo tengo un micrófono. Y yo estoy en Instagram y en TikTok como arroba natacadi, así que me pueden seguir ahí. Oye, gracias, gracias por venir. Gracias a los dos. Vente otra oportunidad más, pues, y preparamos unos traguitos. ¿Qué les parece? ¡Uy, ya! Me parece bien. Pero no nivel gran poder, ¿no? Más tranquilo. Más tranquilo y vamos a comer unas jibas. Yo invito. ¡Ay, mirá, lo bueno! Yo invito. Pausa, pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos. ¡Ay, baile, baile, baile! ¡Ay, eso! ¡Ay! ¡Esta caberita!